El cine tiene ese poder también, pero ¿por qué hablamos de esto? Porque muchas veces los casos reales, los casos que le suceden a personas normales, como vosotros o como nosotros, tienen un concepto de fuerza de la imagen que supera cualquier guión. Veréis, una importante editora de este país me contó un día una historia que a mí me sorprendió mucho, que tiene que ver con la tecnología en casa, las webcam. Me lo contaba como un detalle, claro, porque tampoco uno se puede preocupar hasta el punto de obsesionarse, pero algo ocurrió, algo que desconocemos. Ella estaba, y no se lo he contado en alguna ocasión, ella estaba chateando con un amigo, y ambos conectados por la webcam. Por lo tanto, la pantalla que veía el amigo era el salón de la casa, perfectamente moderna, perfectamente normal, perfectamente amueblada, de una persona de más, con posibles, vamos a decirlo así, del mundo de la edición. O sea, nada que ver con un lugar tétrico y extraño. Y de pronto, el amigo le dijo, hombre, veo que tienes en casa a tu sobrina. Hay que imaginar el rostro y la cara de esta mujer, porque estaba sola en casa. Y le pregunta, y estamos visualizando ya el tecleo en el chat, ¿cómo? Y le repite, sí, que detrás en el pasillo está tu sobrina, ¿no? Lo que este hombre había visto era la imagen de una niña mirando fijamente a lo que sería su tía, a nivel oficial, desde el fondo del salón, en el marco de la puerta. Pero allí, como ya imagináis, no había nadie. Esto es una historia real, esto es una historia no inventada, y esto es una historia de una persona con nombres y apellidos que lo vivió. Bien, algunas películas importantes de La Última Ornada han explotado esta dinámica de grabarlo todo. Estamos en una sociedad que lo graba todo. Todo tipo de ejemplos, ¿no? Lo graba todo. Y las casas se han convertido en lugar en santuario, lugares donde nada entra, donde suele haber muchas cámaras. Y algunas, por lógica y por seguridad. Por ejemplo, los que tenemos niños pequeños, sabemos muy bien que a veces las cámaras, es que no queda otra en cierto momento, si uno está... Bueno, para tener esa especie de tranquilidad. Y a veces también estas cámaras registran cosas, bueno, pues un poco inusuales y que asustan, sinceramente. Javier, es el último testimonio que llega hasta esta franja de la noche, que es importante porque en esta tercera hora queremos seguir mostrando que las personas siguen viendo cosas y siguen viviendo cosas. Nos vemos en la población de Madrid, ¿no, Valdemoro? Sí, en Valdemoro ocurrió una historia hace seis años ahora, que tiene que ver con estas nuevas tecnologías que pretenden hacernos la vida mucho más fácil y que, sin embargo, en ocasiones nos reservan sustos como lo que vamos a escuchar ahora. En este caso no fueron ni uno ni dos los testigos. Fueron 22 personas que habían acudido a un bautizo y que, bueno, vamos a escuchar lo mejor de boca de su principal testigo. Ella es María José, desde Valdemoro. Nos la contaba además esta tarde, a mí me ponía los pelos de punta. Una historia que tiene que ver con su bebé, con una cuna y con esa cámara que desde ese día, desde hace seis años, no ha vuelto a enchufar. María José, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos. Primero porque sé que es un esfuerzo enorme estas horas. Gracias, ¿eh? Nada. Es una experiencia que os marca tanto que le cogéis manía incluso, y yo creo que es algo muy natural, ¿eh? A todos nos ha pasado eso de cogerle manía a un aparato, a un electrodoméstico, a una cámara. En este caso es una de esas cámaras, las conocemos muy bien, que vigilan la cunita del bebé, ¿no? Sí, es un intercomunicador que tiene un monitor donde te permite ver la imagen y de lo que ocurre en ese momento, en ese sitio donde tú lo tienes colocado, y también tiene sonido. Cuéntanos, ¿qué ocurrió? Pues, bueno, acabamos de celebrar el bautizo de mi hijo, el pequeño, y después de regresar del restaurante, pues vinimos todos a casa, los invitados, la mayoría, y, bueno, pues nos quedamos a tomar algo en el jardín de mi casa. Mi casa tiene tres plantas y el niño, bueno, pues lo acostamos en la cuna como normalmente hacemos y pusimos el intercomunicador para vigilar un poco, pues, si se despertaba o demás. Entonces, bueno, mientras todos los invitados estaban en el jardín, yo tenía el intercomunicador en el salón y el monitor, la cámara apuntando, pues, en la cuna del bebé. Entonces, hubo un momento en el que un niño de los invitados me dijo, ¿qué es esto, María José? Y la imagen en ese momento del monitor hacía como interferencias, como si se hubiera borrado, ¿no? Entonces le dije yo, pues, esto es un intercomunicador para vigilar si Miguel sigue durmiendo o se despierta. Entonces, en el momento de girar, para hacer bien la conexión, porque no siempre cogía bien la señal, vi como una persona se acercaba a la cuna y le daba un beso al bebé. Entonces, bueno, como estábamos tantos en casa, pues pensé que alguno de mi familia había subido a la habitación y le estaba dando un beso. En ese momento me asamé por la ventana para ver que todo el mundo estaba en el jardín y comprobé que todo el mundo estaba en el jardín. Entonces subí a la habitación y en la habitación no había nadie. El niño estaba durmiendo tranquilamente y en la planta de las habitaciones no había nadie. Volví a bajar, volví a mirar al monitor, a la pantalla, y lo que veía era como una actividad del día, de tantas veces como el niño ha estado en la cuna, en mi habitación, y como alguien limpiaba la habitación. Y la maniobra que veía yo era una persona, no se le veía la cara, como pues recogía las alfombras, las sacudía, sacaba del cuarto de baño la bañera portátil para limpiar el baño, cosas que yo habitualmente hacía. Pero no eras tú, no era tu imagen, María Jesús. María José, perdón, no era tu imagen, ¿no? Claro, yo nunca vi la cara, o sea, nadie vimos la cara de esa persona. Aparentemente parecía que era yo, pero yo en ese momento no me fijé si podía ser yo o no. El caso es que yo veía a alguien arriba, entonces mi preocupación era que era verano, la puerta estaba abierta, pues pensé que alguien, una persona física, había subido a entrar a la casa, ¿no? Entonces volví a asomarme por el balcón y les decía a los invitados, oye, ¿estáis todos ahí? Y me decían, pero bueno, ¿qué te pasa? Sí, estamos todos aquí. Entonces yo les dije, es que hay alguien arriba. Y entonces, bueno, dos amigos y junto con mi padre y mi prima subieron, vieron todas las habitaciones, subieron a la guardia, no había nadie, bajaron al garaje, no había nadie. Y me decían, María José, no hay nadie. Entonces ya me empecé a poner un poco nerviosa y ya les dije, digo, a ver si es que yo estoy viendo algo que no... Y les dije, por favor, mirad el monitor porque yo estoy viendo a alguien. Entonces mi prima miró y dijo, efectivamente, hay alguien que está limpiando, fueron textualmente la frase que dijo. Entonces cuando ya ella dijo eso, yo me alarmé bastante, porque nunca pensaba que era algo paranormal ni nada de nada, pensaba que alguien había entrado a casa. Entonces, claro, ya subió todo el mundo, miraron y decían, vamos a ver María José, no hay nadie en casa, eres tú la que aparece en el monitor. Porque daba la casualidad que la persona que se veía, que nunca vimos la cara, nadie vio la cara, se veía la espalda y llevaba la misma ropa que yo llevaba en ese momento. Yo llegué del bautizo, me cambié y me puse otra ropa. Y esa ropa era la que llevaba la persona que aparecía en el monitor. Incluso la coleta, o sea, por la parte de atrás parecía que era yo. Entonces un amigo ya me dijo, María José, tranquila, tranquila, porque claro, yo me puse un poco histérica. Y me decía mi amigo, ¿qué eres tú, qué eres tú? Que le habrás dado alguna función del monitor y has grabado alguna situación de la casa y ahora le has dado sin querer y se está reproduciendo. Claro, lo lógico era pensar, María José, en alguna grabación que se estaba emitiendo y que correspondía a otra fecha o momentos antes, ¿no? Exactamente, porque lo que se veía en la habitación era de día, era como si fuera de día, incluso se oía la radio de fondo, yo siempre tengo la radio puesta por las mañanas, cuando haces las cosas y demás, se oía la radio, se veía que era de día, se veía mi habitación, incluso se veía el niño que estaba despierto y era mi hijo, o sea, se veía la imagen del niño despierto. Y claro, ellos, la gente cuando veía la imagen de la persona, me identificaban a mí. Entonces, claro, pues en ese momento dijeron, tranquila, tranquila, no te preocupes, que eres tú, que labrás este aparato, pues a lo mejor tiene una función que desconoces y en algún momento se ha grabado una escena cotidiana de ese día y ahora se está reproduciendo. Entonces, bueno, pues la cosa se quedó ahí, yo ya me tranquilicé pensando que esa era la causa, ¿no?, por la que veíamos esto. Y al fin de semana siguiente, también pues quedamos con unos amigos y hice lo mismo, puse el aparato y claro, cuando cogí el monitor, al girar el monitor, si lo giraba a la izquierda veía a mi hijo, tal cual estaba, pero si lo giraba hacia otro lado veía la imagen de otra cuna, otro bebé, que no era el mío, otra imagen totalmente diferente, ¿no? Entonces giraba y veía una imagen, giraba hacia el otro lado y veía otra. Entonces, claro, ya le dije a mi marido, digo, Luis, no, digo, esto mira qué es, y él ya con las instrucciones en la mano de la Intercomunidad de Ecuador, que además era una forma, o sea, de una marca conocida, me dijo, María José, no graba, esto no graba, esto no tiene ninguna función que grabe. Entonces yo en ese momento se lo enseñé a mis amigos y les dije, por favor, ¿qué veis aquí en este monitor? Y la contestación de uno fue, ahí va, parece un niño de otra época, ¿no? Era como muy raro, muy de noche, como muy oscura la imagen, un niño diferente. A partir de aquel momento yo desconecté el aparato porque ya empecé a ponerme nerviosa de nuevo. Y al día siguiente fui a la tienda donde lo había comprado y le dije que, por favor, que revisaran el aparato porque no hacía la utilidad a la que está, para lo que sirve, ¿no? El monitor, que es ver el tiempo real en ese momento, para poder comprobar qué pasa en ese momento. La tienda me dijo que efectivamente ese aparato no graba, simplemente las funciones que hace es receptor y emisor, o sea, recibe la imagen y la emite. Y me dijeron que el aparato estaba perfecto, lo llevaron a... Bueno, lo enviaron a la marca, lo revisaron y me dijeron que el aparato estaba perfecto. O sea, hubo esta una revisión concreta por parte de la marca de ese aparato concreto por si era un error, ¿no? Sí, claro, por si, no sé, o a lo mejor esa sería una serie especial, no sé, porque yo, claro, buscaba todo un poco, buscarle la lógica, ¿no?, dentro de lo que yo considero. Entonces, se llevó al servicio técnico oficial de la marca y contestaron diciendo que el aparato estaba perfecto, que el aparato no tiene esa opción de grabar, que simplemente lo que hace es recoger una imagen en el tiempo, en el presente, en ese momento, y la emite. Y aparte que tampoco tiene una cobertura grande, es decir, o sea, te reproduce la imagen a pocos metros. Lo sabemos bien. Sí, si no se te va... Y María José, ¿tu casa es antigua? No, 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 no. ¿Es nueva? Sí, además, acabamos, pues mira, esto fue en julio, el 9 de julio, y nosotros vinimos a vivir en diciembre del año anterior, o sea, llevábamos 7 meses viviendo... Nadie a nivel técnico te ha explicado, les has contado lo que ha ocurrido, esa imagen, sobre todo una imagen donde aparece otra cuna y otro niño, que eso es lo que imagino que más te ha impresionado. ¿Y por qué decías que te parecía o les parecía a las personas que lo vieron algo antiguo? Porque la imagen cambiaba. Cuando yo giraba el monitor, se veía a mi hijo normal, se veía la cuna, mi casa, la habitación, o sea, se reconocía que era normal. Además, mi hijo nunca dormía con chupete. Y cuando yo giraba, se veía totalmente oscuro, muy oscuro, y un niño como si tuviera un chupete. Las palabras de mi amigo me dijeron, parece que está muerto. Era como un niño, no sé, como cuando los tienen así, en una sábana, muy atados, ¿no? Y solo se ve la cabeza, y no sé, extraño. Solo se veía la cabeza y como si tuviera un chupete en la boca, tampoco se identificaba bien el chupete. Entonces, claro, yo... Yo te quería preguntar, María José, si cerca de tu casa teníais algún vecino muy próximo que pudiera dar interferencias entre los aparatos. Es que no, es que no coge, además... Pero muy interesante lo que dice Javi, ¿eh? La posibilidad de decotejar todas las... El radio de estos aparatos es muy cortito, ¿verdad, María José? Es que en cuanto te vas a una estancia más alejada, te pone fuera de... Sí, hay interferencias, especialmente. Como para coger otro. Claro, de hecho, cuando yo moví, cuando el niño que me dijo, oye, ¿qué es esto? Era porque estaba haciendo interferencias. Yo lo veía normal, porque hay veces que tenías que mover el aparato para que cogieras bien la señal. Y luego, consultando al servicio oficial, me dijeron, mira, esto tiene un... O sea, puede tener una distancia de coger de unos 100 metros. O sea, perdona, de 10 metros. O sea, muy poco. Dice, de hecho, yo cuando les dije... Digo, es que es una zona en la que era un... Cuando nosotros vinimos aquí, fuimos los primeros en habitar las casas. Porque había tres fases de construcción y según iban dando las casas, pues se iban habitando. Entonces, el único vecino que tenía un bebé era yo. No había nadie. Alrededor no vivía nadie y los que vivían no tenían bebés. No había ninguno con un niño pequeño. A unos 500 metros a la redonda de mi casa. Y una cosa, María José, que yo creo que puede ser importante, claro, y que es un caso tan espectacular y tan asombroso, no conocemos nada parecido, que por lógica tienes que tender, como habéis hecho vosotros, a la explicación técnica. Cuando esta de momento no llega o es insatisfactoria, hay que pensar en otro tipo. ¿Y llegas a escuchar algún sonido? Porque estos aparatos transmiten sonido también. Claro, sí, sí, sí. Y en el momento que se conectaba con ese otro lugar o no sé qué, ¿se oía algo? No, en la segunda ocasión solo se veía la imagen. ¿El niño no se movía? Nada, el niño no se movía. Era como si fuera una fotocopia en blanco y negro. Como si enfocaras en una fotografía antigua. Sí. Era como en blanco y negro. Bueno, de hecho, el monitor no ves color, ¿no? Sí, no ves como verdoso. Claro, era como muy negro, o sea, como se veía alrededor negro y el niño, como ya te digo, como si tuviera una sabana atada en el cuervo blanca y quieto, no se movía, no se movía. Y cuando yo giraba el monitor, cambiaba totalmente la imagen y veía a mi hijo, la cuna suya, se veía más claridad, se notaba todavía más claridad. ¿Y qué hacéis, María José? ¿Qué ocurre en la familia? ¿Qué ocurre tu esposo? ¿Qué hacéis? ¿Guardas todavía el aparato? Pues mira, claro, cuando fue lo del bautizo, yo ya le daba el pecho a mi hijo, ¿no? Entonces, por ese mes, yo ya no tenía leche ni nada. Esa misma noche, entiendo que fueron los nervios o que me alteré, porque claro, era algo extraño, a mí me subió la leche. Entonces, esa misma noche, de madrugada, cuando se despertó, le di el pecho y nunca más tuve leche en el pecho, nunca más. Entonces, a partir de aquel momento, al día siguiente, yo estaba bastante nerviosa y los invitados también, porque claro, tampoco comprendíamos muy bien lo que estaba pasando, ¿no? Cuando luego ocurrió el segundo hecho, fue cuando yo ya me empecé a preocupar, porque me gustaba, o sea, sentía la necesidad de saber qué había pasado realmente, porque ya dijimos, vamos a ver, no es el aparato, el aparato no tiene posibilidades de grabar, ¿qué fue entonces lo que pasó? Entonces, comentándola con una amiga, ella me decía que podía ser, la explicación que me dio ella, ¿no? Que en algún momento, esa acción que vimos en la imagen, fue como si se hubiera quedado esa energía pululando, ¿no? En el espacio, me dijo, y en ese momento se vio en el monitor. Claro, yo científicamente no sé lo que me estaba diciendo ella. Es un poco difícil, desde luego. Claro, es que era como, no sé lo que me estás diciendo, no sé qué explicación tiene. Sí que hace tiempo escribí a varios programas del misterio, ¿no? A vosotros, también a Miguel Blanco, y precisamente por saber si había ocurrido en algunos sitios, si teníais noticias de alguien que le hubiera ocurrido lo mismo, y si había algún tipo de explicación, normal o no normal. Sí, porque desde luego tú eres una madre, y si te pasa alguna cosa de esas, la preocupación es lógica, pero lo que vamos a intentar es rebajarla, y si es posible, investigar. Porque hay otra cosa, a una madre no le engaña nadie. Ese niño que tú veías en la imagen, ¿tenía algo que ver con tu hijo? Nada. Nada. Nada, cero. No era tu hijo. Nada. El de la segunda imagen, ¿no? El de la primera, sí. Sí, 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 el de la primera era él. Pero también es muy raro, lo primero porque no tiene opción de grabación, y lo segundo, no sé tú María José, pero yo cuando tengo a la niña en la habitación, no tengo, si estoy yo, enchufado el aparato, porque ya la estoy viendo directamente. Claro, claro, es que luego yo cuando ya, cuando pasa todo, porque pasa todo, y lo bueno es que no estaba yo sola, porque si estoy sola ya, yo dudaría de mí misma de lo que he visto, pero al ver, al estar tanta gente y ver todos como vieron lo mismo que yo, ya empiezas a pensar, ¿no? Y dices, vamos a ver, si yo estoy en la habitación, no tengo el monitor enchufado. Claro. Es más, si tú conoces el monitor... Yo no he sido muy de mamá, porque claro, eso ha salido, porque yo no entendía, digo, claro, estás en la habitación, no lo tienes conectado habitualmente. Y aunque lo tuvieras, en el caso de que lo tuvieras, porque igual yo estaba subiendo, bajando, y lo tengo enchufado, ¿no?, por controlar, esa cámara enfoca directamente, en este caso, al bebé y a la cuna, ¿no? Sí. Pero lo que se veía era como varios... como si tuvieras instaladas varias cámaras en la habitación y ves todos los ángulos de la habitación. Entonces, claro, yo luego pensaba, vamos a ver, aunque fuera así, ¿cómo puede ver el cuarto de baño de enfrente? ¿Cómo puede ver hasta el pasillo? ¿Cómo puede ver esa persona que saca las alfombras, que saca la bañera del cuarto de baño? ¿Ha vuelto a ocurrir, María José, otra vez? ¿Es la última vez, no? No, 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 es que yo desde la segunda vez, ya cuando vi aquel bebé tan extraño, yo ese aparato no lo he vuelto a utilizar, lo guardé. Lógicamente no se lo he ofrecido a nadie, porque no sé si es el aparato o es mi casa o soy yo, no lo sé, pero ese aparato no se ha vuelto a enchufar desde aquí. ¿Y has vuelto a poner otro diferente de otra marca? No, no, no. No, no. ¿He dado tanto miedo que nada, no? Vamos a hacer una cosa, María José, porque el caso es mucho más complejo de lo que pensábamos, pensábamos en una imagen, como yo he contado al principio, que, primero, estas cosas no ocurren, segundo, no tengas ningún temor porque estas cosas ni te van a hacer daño ni van a hacer daño a tu familia. Es como si en ocasiones la tecnología, por errores que no entendemos, pudiese captar algo que no es lo ordinario. Puede ser otro espacio del tiempo, puede ser otro lugar, pero yo lo que te pediría es tranquilidad absoluta tanto para ti como para tu familia. No va a pasar nada. Lo que sí sería muy interesante, y nosotros, por supuesto, si tú quieres, nos brindamos desde ya a poder analizar la historia, poder saber desde dentro, con un estudio profundo, qué puede ocurrir, si pudo haber algún tipo de fallo, que no lo parece, y si podemos saber algo, porque conocemos a gente que sería muy interesante que revises esta historia, porque de verdad que no hay muchos casos parecidos con una imagen tan compleja, ¿no? Y sobre todo que son dos imágenes muy absurdas, aparentemente. Una que es tú trabajando y recogiendo supuestamente, y no se corresponde en el tiempo, y otra que va más atrás en el tiempo. Es como si ese objeto, entre comillas, lanzando una especie de aquí de elegía científica, pero hubiese grabado cosas que no le correspondían y hubiese ido atrás en el tiempo, quizás. Hubiese hecho una especie de bucle en el espacio-tiempo. ¿Qué os parece, Javier, Carmen? Yo creo que hay que investigar en profundidad este caso. Yo le preguntaría a María José también si ella se fijó, por ejemplo, en el momento en el que los varios familiares entraban en la habitación, si ella se fijó en la imagen que devolvía el monitor, si seguía apareciendo esa figura o desaparecía. Claro, la cuestión es que la imagen no cambiaba. El niño se veía despierto y cuando un amigo subió, me dijo que él, con la mano, había tapado la cámara, el monitor, o sea, el aparato que recibe la señal. Tapó, hizo así con la mano, ¿no? La tapó como para ver si yo lo veía desde abajo. Y la imagen en ningún momento cambió. Pero se veía a esa persona, que aparentemente era yo, porque todos decían, eres tú, eres tú, lleva tu misma ropa, nadie vio la cara, porque yo al día siguiente, cuando me llamaban, me decían, ¿qué tal estás y demás? Pues bien. Y yo preguntaba, ¿visteis la cara de esa persona? Y nadie me dijo que sí. Todos decían, igual que yo, que lo único que vieron fue una coleta, o sea, la parte de atrás de la cabeza, y una coleta, que es lo que yo suelo llevar, la ropa, esa ropa la tengo yo, en ese momento yo llevaba esa ropa, en ese preciso momento esa falda y esa camisa la llevaba yo en ese momento que pasó, y entonces, claro, no entendíamos nada. Yo, por fortuna, no soy una persona miedosa, sí es cierto que en esos días estaba un poco inquieta, porque empiezas a analizar un poco y a buscarle alguna explicación lógica que tú puedas entender, ¿no? Y sí que en esos momentos, cuando me preguntabas cómo afectó a mi familia, yo sí que estaba un poco inquieta, ciertas personas de mi familia también se preocuparon bastante, porque pensaban que iba a pasarme algo malo, que era como, no sé, como una premonición. Quiera que haya dado la cabeza, porque eso no tiene ningún sentido, ¿eh? Es lógico que se piense, porque claro, es una cosa tan rara, que a veces la reacción incluso de las personas que más nos quieren es, uy, aquí va a pasar algo, pero podemos decirte que no creemos que pase absolutamente nada, claro. Claro, parte de la familia que estaba es de Galicia, y allí, pues bueno, también tienen así, con este tipo de cosas, a lo mejor es, sí, y luego a mí con el tiempo, no en ese momento, pero sí me dijeron que estuvieron bastante preocupados, porque pensaban que me iba a pasar algo. Bueno. Que nunca me lo dijeron, pero que estaban intranquilos. Es más incomprensible. Yo, sinceramente, mucha gente me decía, ay Dios, yo saldría de esa casa, yo no podría estar allí y tal, ¿no? Yo no tengo ningún problema, han pasado seis, siete años en concreto ahora, que nunca he tenido la necesidad de decirme voy, porque no he tenido miedo, ¿no? Y bueno, más allá de poder saber cuál es la razón de eso, cuál es la explicación. El investigado os ha llamado la atención, ¿habéis tenido curiosidad por saber qué había allí antes de vuestras casas? Pues eso también me lo preguntaron, me dijeron, ¿y antes qué había aquí, no? Y yo, claro, cuando vinimos a comprar la casa, eran terrenos, lo que había eran olivos, porque aquí en Malemora hay muchos olivos, y era un terreno lleno de olivos. Sí es cierto que nunca me dio por, no nos dio por investigar un poco, pues, ¿qué pasó aquí? Si había pasado algo, si en una época de la guerra civil, fuiste una trinchera y pasó algo, ¿sabes? De todas formas, María José, lo curioso es que tampoco parece que eso sea, porque hay dos anomalías muy grandes, una, una anomalía en el espacio de tiempo, donde algo capta una escena cotidiana, nada terrorífica, que le den un beso al niño, no es terrorífico ni mucho menos, o su madre trabajando. La segunda es un poco más rara, o sea, parece que el enigma está más bien en el aparato o en algo, que en la propia casa o en el propio pasado. Pero si te parece, nosotros nos comprometemos a realizar esa investigación histórica, tecnológica y fenomenológica, pero sobre todo, lo más importante, y te lo digo sinceramente, por la amabilidad que has tenido por atendernos y por contarnos de esa forma excepcional, como lo has contado este testimonio, es que no tengas la más mínima inquietud, no tengas preocupación, no va a ocurrirte absolutamente nada en el día de los tuyos, pero lo que sí puede ser interesante es saber qué ocurrió, y para eso hay que hacer una investigación multidisciplinar, que toque historia, que toque técnica, y que toque un poco fenomenología del lugar. Pero lo que no queremos, por supuesto, es ni inquietarte, ni que tú recuerdes otra vez historias de una forma un poco, pero claro, es un caso bastante raro, bastante impresionante, y aunque como hemos dicho, hemos conocido historias con cámaras dentro de casa, pues esto es como un campo nuevo. Vamos a hacer una cosa, si te parece María José, emplazamos, como tenemos tu contacto, tranquilamente, nosotros esta semana hablamos contigo, mañana mismo Javier Pérez Campos habla contigo, y organizamos una investigación que puede ser interesante, a ver si arroja algo o no, o saber algo más. Conocemos, tenemos muy buenos amigos en el equipo, informáticos, especialistas en imagen, especialistas en tratamiento de imagen, en grabación, y oye, igual podemos saber algo, porque claro, la pena es que no grabaste la escena, no claro, no se le ocurre no sacar un móvil para grabar la escena, porque sería muy interesante, normal, normal. María José, pues estamos en contacto, gracias por legarnos este caso que demuestra que pasan estas cosas, y ojalá podamos llegar a saber, sea error técnico, sea algo raro, o sea algo realmente paranormal, pues la raíz de todo esto, todo el equipo te manda un abrazo, y te agradecemos muchísimo que nos habéis contado de esta forma esta historia, es prelundante, es cierto, pero que seguro que no va a traer nada malo, ni muchísimo menos. Sí, yo por mi, vamos, por nuestra parte estáis, tenéis toda la disposición, de hecho la cámara, la guardé, en ese momento la guardé, no la toqué, como te dije, no la quería dar a nadie, conocido, y el otro día, pues la semana pasada, dije, vea, me dijeron que aquí en Valdemora habían abierto una tienda, de esto, de que se venden cosas y tal, y la iba a vender, para deshacerme de ella, pero no la he vendido, la tengo en casa. Pues será muy interesante investigar sobre ello, y además voy a hacer una cosa, abriremos ahora 10 de contacto, porque quizá, hay amigos, como Milenio 3 lo oye todo el mundo, igual hay amigos especialistas en ese tipo de cámaras, vamos a tocar todos los palos, porque nos interesa saber qué ocurrió. Te mandamos un abrazo muy grande María José, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. A ti, por favor, gracias. Pues bueno, uno se queda muy asombrado primero, porque esto no es fácil, que una madre cuente, sea lo que sea el fenómeno, todo esto, inquieta y preocupa. Tú tienes cara así como, ¿qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Es que yo pongo casi todos los días el bebé, la bebé, alma, que me está dando, vamos. Pero, 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 ¿qué piensas? ¿Qué es lo que te viene a la cabeza ahora mismo, después de escuchar además con ese talante también contado? Es que es muy raro, mira, apuntaba esa posibilidad de que tú cuando estás con la niña, el niño en la habitación no utilizas el aparato directamente porque lo estás vigilando tú, con lo cual no tiene sentido verse a ella misma vestida así. Y lo otro, bueno, yo lo había pensado, pero no sé si ha sido en Twitter o en Facebook lo apuntaban. Cuando nos describía la sábana puesta por el cuerpo del bebé, así amortajaban antes a los bebés. Sí, claro. Ha habido numerosas fotografías, son como dos fotografías antiguas, lo que ella nos contaba de esa segunda visión a través de este Vigila Bebés es, por un lado, que enfocaba al niño que parecía que estaba así y se hacía fotografías de esos niños recién muertos, incluso en Cuarto Milenio las hemos sacado, y cuando iba al otro lado parecía que estaba la familia, ¿no? otra escena de otro tiempo. Pero menos tiempo, ¿no? Pero menos tiempo. Y otro es como un salto grande. Totalmente. Yo, con los testimonios, y hemos tenido tres, después de veintipico años en esto, yo pensaba que lo había escuchado todo, y seguro que los oyentes también. Y quizá el esfuerzo... Imágenes del Vigila Bebés que pasa a alguien o que parece que va a ser una sombra... Que es lo que imaginábamos que íbamos a escuchar, Sí, había más, pero... O la escena que yo he contado al principio de la editora. Pero siempre... Y yo creo que es lo importante de esta sección. Esta parte del programa, la verdad de los testigos, sea cual sea el fenómeno matriz, nos sigue sorprendiendo. Bueno, y es que este caso es extraño como pocos, además. Y eso yo creo que es una de las razones que invitan a descartar la idea de que sea una película que se han montado ellos mismos. Porque, para empezar, que sean 22 los testigos, que además intentaremos hablar con ellos y desde luego intentaremos volver a poner en marcha esa cámara, a ver qué ocurre. Pero la historia es insólita no solo en España, sino en Estados Unidos y en todo el mundo, diría yo. Yo no había escuchado jamás una historia parecida a esta. Y quizá ahora ni pase nada, ni tenga... Pero podamos descubrir alguna cosa de esa cámara. Porque o es un fallo de la cámara o a mí se me caen los pelos del sombrajo. Ahora, qué clase de fallo reproduce. ¿Cómo lo ha contado? Yo creo que es uno de los momentos de este programa. ¿Cómo lo ha contado una madre diciendo que era como un chupete y que no era su hijo? Claro, es que ya no es que pase una sombrita, que pase un no sé qué. Ahora, hay gente que le pasan estas cosas y que no sabe entenderlo y que, por supuesto, los fabricantes tampoco saben entenderlo. Y esta es la fuerza de esta misión de Milenio 3. Dicen que hay una película española que se llama La habitación del niño que cuenta fenómenos parecidos. Sí, no sé si es de Ares de la Iglesia o una de estas películas que se hicieron como homenaje a las historias para no dormir. Sí, sí, sí. Hay una película que cuenta un poco algo muy parecido. No recuerdo ya haberla visto. Y hay que pensar un poco también en la imagen de estos padres yendo al servicio técnico de esta marca famosa que a mí me lo contaban esta tarde cuando llegaban allí totalmente... ¿Qué es lo que nos han contado ahora? ¿Qué cara pondrían esos hombres que casi los tomaron por locos y les dijeron que aquello que estaban contando era imposible y que ellos jamás habían escuchado un fallo similar a ese? Uno de los jefes de esa compañía vive tres pisos más arriba de nuestra casa. Bueno, pues habrá que hablar con él. Habrá que preguntarle. Y esta gestión magnífica de Javi Pérez Campos que está trayéndonos el prisma de la viveza del misterio porque Milenio 3 es actualidad. Milenio 3 toca todas las áreas del misterio pero también es esto y es el esfuerzo que estamos haciendo. Podrá gustar más el programa o menos pero que nadie sabe lo que va a pasar en cada programa y que el carrusel de emociones es intenso eso os lo aseguramos. Pero claro la gestión empezaba con Guillermo León. Diego Marañón y Guillermo León están muy atentos somos un equipo multidisciplinar y Guillermo vio que aquí había lo que pasa y Guille tiene mucha experiencia ya. Había algo en la forma de contarlo y sobre todo que es que tiene también un niño pequeño y utiliza el vigela bebé. También. Pero decía Iker aquí tema rápidamente actúa Pérez Campos y esto llega a vosotros. Os quiero decir que muchas veces en un testimonio hay mucho trabajo de todo este equipo y hay casos que merecen la pena y hay casos que merecen menos la pena pero cuando uno escucha durante casi más de media hora este caso porque creo que merece la pena piensa es que el misterio es tan grande el misterio y su latido es tan extraño que nosotros que lo hemos escuchado casi todo estamos ahora mismo en el estudio y lo mismo están nuestros compañeros al otro lado del cristal alucinados y eso nos sigue reconfortando y nos sigue uniendo a lo más fuerte de este enigma. Vamos a saber también ¿hay alguien que dé algún dato en la pista? Ludimeri por ejemplo dice ¿y pensando mal alguien podría haber colocado cámaras de vigilancia para observar su casa y luego las estuviera visualizando desde su casa y hiciese interferencias en su aparato? Pues eso es otro es que vamos o espérate eso es muy raro sí pero más raro es que alguien grabe en el tiempo no pero no que alguien ponga cámaras de vigilancia para vigilar a su familia pero hay cámaras de vigilancia en las calles ahora ahora pero ¿quién es el niño del chupete que no se mueve? ya eso es lo que no sabemos o sea la primera puede tener explicación la primera estoy seguro pero ¿os dais cuenta? bueno pero la explicación es que también llevaba su ropa la que llevaba ese día me imagino que sería ropa comprada para el bautizo y no iba a estar haciendo las tareas de la casa con la ropa del bautizo a ver si Guillermo nos puede sacar también de dudas yo pienso imagínate que esos sistemas de grabación tienen como un buffer ya sé que es muy antiguo que acumula una serie de datos y que lo ha soltado después o yo que sé pero para un niño con chupete que no es tu hijo y una madre sabe que no es tu hijo y que está en el mismo plano eso no tiene explicación yo ¿cuál es la frase que me has repetido sobre todo los tiempos? que esto es de novela que hay muchas novelas para empezar así pues fíjate es que hace una novela y nadie se lo cree Carmen revisa como es lógico todos los datos que vayan llegando y nosotros de inmediato resolvemos el estilo de la semana tienes que decirme los datos ¿eh? como estaban los de la encuesta porque ahora llega el momento de créalo o no 3 y 43 ay Dios mío Diego Marañón buenas noches buenas noches vaya tela tú creías haberlo escuchado todo ya también ¿no? yo estaba comentando en Twitter que es la sección que probablemente esté más tranquilo a la hora de hacer porque no creo que quede nadie con el aparato encendido que miedo y además la sensación de hermosa también ¿no? de un salto muerto hacia adelante y que no se parece a nada de lo escuchado y que todavía hay cosas que no se parecen a nada bueno como tu propia sección ¿no? vamos a ver los datos vamos a ver los datos porque yo voy a tomar notas claro pues mira la gente opina que es verdadero algo que contó la semana pasada esa historia 56,8% verdadero frente a 43,2% falso 58% verdadero 56,8% ¿tú qué dijiste? yo dije que verdadero ¿Javi? yo dije falso ¿Fermín? falso dijiste y Geray verdadero no, verdadero y Geray falso ya está Fermín cambiándose el voto o sea cuidado con Fermín es que en el fútbol porque al principio dijo verdadero y luego y Geray que era verdadero porque yo dije verdadero bueno era un documental sobre ruinas en la luna en los años 70 un documental que existe o de alguna forma que ha salido en la red sí resolvemos recordamos que era un vídeo de 20 minutos donde se nos decía que había estado censurado por RTVE debido a lo que en él se contaba y hay que decir que se trata de un documental falso de una especie de mockumentary como se llaman y durante todo este tiempo pues la solución a este enigma no se ha encontrado en los archivos laberínticos de Prado del Rey sino en la mente y en el talento de Francisco Joaquín Sánchez Calvo que es un realizador valenciano con el que hemos hablado y que por primera vez ha querido compartir con Milenio 3 algunos secretos de la gestación de este proyecto al otro lado se llamaba apareció en la red supuestamente con presentación de José Gavidia Barca hablaba de ruinas en la luna y contábamos os está contando en la red que fue un programa que existió de verdad y censurado de momento falso dice Diego Marañón nuestro detective que pretende descubrir toda la verdad de las historias modernas que viajan por el mundo veo a bueno estaba ayer ahí como si hubiese marcado un gol en el último minuto y no Carmen más apocada estaba ahora diciendo fallé fallé a mí me resultaba extraño porque digo por lo menos tenía que haber oído hablar de ello era muy creíble y es más Guillermo León colgó el vídeo y es que es muy creíble está muy bien hecho la verdad escuchamos al protagonista de la intrahistoria vamos a escucharle es Francisco Joaquín Sánchez Calvo y nos va a contar cómo, cuándo y dónde se grabó creo que surge hacia el 2008 y es viendo vídeos sobre conspiración lunar llegué a ver vídeos de lo que serían vídeos falsos y ese rollo pues a mí me gustó muchísimo ya no era ya daba igual si era verdadero o falso y a partir de ahí pues la intención de replicar esa idea ese sentimiento esto se hizo en varias etapas porque no era algo que pues que íbamos haciendo cuando teníamos tiempo la mayor parte se grabó por la Politécnica y luego lo que es el trozo de plató realmente nos colamos en el plató de la Televisión de la Politécnica que es allí Gavidia tiene un sistema de aviación y aprovechando ahí Triquiñuelas pues nos colamos 3 y 46 pero claro el fake de internet está muy bien hecho porque es que José Gavidia Barca que dices bueno este era locutor de Televisión Española en los 70 seguro nombre recio y contundente es que existe de verdad claro sí sí existe existe un día bueno él se enteró de la preocupación que tenía Fran a la hora de encontrar el actor adecuado para alcanzar un poco pues la sobriedad que tenía Fernando Jiménez del Oso ante la cámara y se ofreció a ayudarle aunque bueno él nos confiesa que su lo hace fantástico que su memoria ya no era la de antes pero la verdad es que el resultado es espectacular mucho mejor que con cualquier actor profesional la verdad es que aunque pueda parecer lo contrario lo más trabajoso no fue la postproducción porque vemos que el vídeo está muy bien hecho sino el guión del que hubo varias revisiones de las que nos hablaba también Fran y algunas mejoras de flecos que no terminaban de encajar como veréis realmente es una recopilación de muchas teorías que rondan por internet ya es la idea era dar imagen a toda esa serie de teorías más o menos desavilladas y luego juntarlas y que tuvieran un final durante mucho tiempo lo que fui haciendo es documentarme más y más bueno me obsesioné viendo vídeos de la luna y cuando pude ver el vídeo de Jiménez del Oso de más allá ahí ya lo tuve claro la idea era hacer como una segunda parte de ese vídeo y realmente en el guión se incorpora a Basin y Satalakoff a partir de ese momento es una historia que el público ha creído pero recuerden recordad aquí la clave es al final de cada semana tener una lista y decir misterio resuelto ¿verdad o no? yo creo que es una buena labor y tenemos más declaraciones del autor de este vídeo que tiene cosas tan bizarras y maravillosas muy dignas del mundo no sé brugueril por lo menos ¿eh Diego? o sea de coger un bizcocho ponerle cacao efectivamente cuéntanos cuéntanos bueno todas estas cosas bueno el tiempo es el que es la gente las va a poder ver a partir de mañana en la web en ikerjimenez.com donde vamos a ampliar un poco cómo se hizo toda esta historia con documentos con vídeos con fotografías de cómo cada parte bueno se pudo llevar a cabo y Fran también nos contaba que bueno de forma intencionada se dejaron algunas pistas para ayudar a los más abezados a captar pues el inmenso guiño ¿no? que supone el programa como la por supuesto la cara de Fernando Jiménez del Oso que aparece en la cabecera o incluso algunos pequeños fragmentos de audio que pertenecen al documental Alternativa 3 lo escuchamos bueno mi intención no es engañar a nadie sino el crear esa ilusión de y si esto fuera cierto yo pensaba que con con las pistas que había en la introducción que la carátula es copiada de más allá que es lo que comentabas hay un dibujo de Fernando Jiménez del Oso y luego en el primer vídeo se utiliza el famoso corte de audio de las transmisiones que supuestamente se cortaron exacto se cortaron de la NASA que pertenece Alternativa 3 yo pensaba que para un público general cumpliría su función de muy comentario para gente despertada con vosotros no porque os daríais cuenta enseguida bueno yo sé de muchos investigadores importantes que enseguida pensaron que la verdad y es que estaba muy bien hecho ahora esto tiene su peligro ahora a este creador muchos van a decir oye machote lo van a decir algunos que tú has querido engañar algunos lo dirán porque es así porque suena un poco raro y porque claro la delgada línea roja de qué es verdad y qué no es verdad está tan difusa y habrá Iker quien crea que esto se está diciendo para callar los rumores y para pasar también pues por la excusa por decir que esto ha sido algo para tapar el verdadero origen y que el documental pues realmente existió y que esto es una tapadera y cosas así no había que indagar mucho con una serie de búsquedas uno sí se da cuenta porque porque se ha comentado que esto era un fraude pero la sensación es que todo es un manemagnum y nadie sabe dónde acaba la verdad y aquí lo tenemos muy claro al otro lado programa experimento vamos a llamarlo cinematográfico o televisivo falso pero aquí lo curioso es que como tú dices las leyendas se mantienen y uno ve sobre todo por vía de santi camacho foros conspiranoicos y yo he pensado una cosa muchas veces los conspiranoicos más bizarros a veces tocan en su manemagnum cosas de verdad pero luego la mezclan con otras que yo no sé dónde salen y muchas veces se llega al límite de decir son incapaces de por ejemplo lo que estamos haciendo hoy y decir que esto es un fraude y seguirán diciendo que hubo una maniobra y que están los documentos reales en fin esta es la historia que sé que Diego ha disfrutado muchísimo pero cuidado con la que viene la que viene la de la siguiente semana encuesta que ya abrirá Diego Marañón en este caso el amigo Diego de alguna forma ha elegido bien nos ha engañado a todos o casi todos vamos con un hombre una foto no es un vídeo es una foto y yo lo digo yo cuando supe de esta historia me quedé helado porque era muy potente la imagen una imagen de un hombre y que tiene que ver con los niños además cerca de niños sí es una imagen que en internet circula también como siempre de email en email y que ese encabezado del email el asunto es algo tan simple como el hombre delgado el hombre delgado Iker es una especie de mito que tiene sus primeras referencias en países como Escocia donde se le llamaba el hombre oscuro en Holanda el hombre rama o en Alemania el hombre alto las apariciones las apariciones de este ser pues parecen ser subjetivas en el sentido de que consigue que el observador de algún modo proyecte sus miedos todos sus temores sus recuerdos quedan borrosos los testimonios son bastante confusos y generalmente se le describe como una figura pues esquelética muy alta y pálida de ahí el hombre delgado con extremidades elongadas de forma extraña y en tiempos modernos y esto es muy curioso porque ha sido un elemento que pasa a formar parte de la mitología se habla de un traje negro muy característico casi como un traje un smoking algo parecido una levita quizá la primera referencia que tenemos de este mito Iker es en algunas pinturas rupestres del parque nacional de la Sierra de Capibara al noroeste de Brasil ya en el 9000 a.C. 6.000 años después aparecen algunos jeroglíficos en el Bajo Egipto con una figura muy similar y del siglo XVI quizá procede la prueba pues más contundente que son dos grabados del artista alemán Hans Freckenberg que incluyen un personaje muy singular se puede ver una especie de esqueleto de brazos como hemos comentado extraordinariamente alargados que parece llevarse a un niño se ha dicho que ese esqueleto de ese grabado puede ser una personificación de las guerras o de las plagas que azotaron Europa en esa época pero muchos especialistas insisten en que lo que Freckenberg quiere representar es Der Grossmann en alemán el hombre alto una especie de según la leyenda local una especie de ser casi onírico que habitaba en el bosque negro se contaba y que perseguía a los niños hay referencias de desapariciones extrañas ya en 1702 y la foto a la que tú te referías Iker muy rápidamente hay casos impresionantes como el 15 de junio del 53 en la granja de la familia Henderson en el condado de Polk en Carolina del Norte pero quizá la más llamativa y es la que va a subir Guillermo León a la web para que la vea la gente es la de un incidente que ocurrió en la década de los 80 en Stirling en California tras el incendio de su biblioteca municipal en 1986 se encuentra un pequeño fajo de fotografías unas cuantas que incluían una instantánea muy especial que se tomó el 1 de junio de aquel año de 1986 que fue la fecha en la que en Stirling desaparecen 14 niños te imaginas que la conmoción en una población que no es muy grande fue absolutamente brutal y solo dos semanas después de desaparecer esos 14 niños lo hizo curiosamente la mujer que tomó esa foto Mary Thomas en la foto se aprecia a varios niños alrededor de una figura alta sin identificar que parece estar llamando su atención de estos niños no se volvió a saber absolutamente nada Iker solamente de uno de ellos 5 meses después el cuerpo de uno de esos niños de Joseph Perman apareció en un pantano de Kingston Falls en Nueva Jersey y ese cuerpo aparecía en un relativo buen estado de conservación lo que indicaba que había permanecido vivo al menos 4 meses desde su desaparición ¿dónde están todavía hoy esos 13 niños restantes que faltan de aparecer? ¿se los llevó el hombre delgado? el hombre delgado cuidado que se está publicando en todo el mundo pero es real la pregunta es ¿es real la historia de esas desapariciones de niños y la fotografía de esa sombra de ese hombre delgado es un hombre o no? lo dejamos ahí a mí me encanta esta historia es un poco dramática pero puede haber sorpresa por cierto Guillermo siempre trae sorpresas muestra la última así que bueno pues a votar a hacer un poco de detectives el hombre delgado puro mito todo invención o realidad la desaparición de esos niños y que en esa foto donde salían aparecía ese hombre que no debía estar ahí Diego Marañón compañero que me lo paso genial con tu sección espero que lo dices también seguro que sí un abrazo muy fuerte hasta dentro de 7 días así que hoy me voy a preguntar ¿qué opináis? lo dejamos en el aire ¿vale? lo dejamos en el aire para no condicionar para no condicionar cuidado eh mensajes vamos con los últimos mensajes Javier nos decía desde mi punto de vista la explicación técnica de captura de otra señal de vídeo es correcta al girar el monitor recibe señal de otra cámara que a pesar de estar a una distancia lejana por múltiples rebotes de las ondas en determinadas superficies metálicas estas señales se pueden ver potenciadas y alcanzar distancias mayores de lo normal esto es muy interesante y nos gustaría además si lo tiene tan claro y esto yo creo que es pues puede ser vital conectar con la persona que sabe de este tipo de cámaras porque quizás es que es eso al cambiarlo el detalle al moverlo salía otra cámara ¿y qué enfocas? ¿a una fotografía antigua? claro ¿otra casa que tiene el mismo plano? no se mezcla otra cámara que está en otro sitio pero ¿dónde? y es quizás su gestión lo de que es como un niño antiguo bueno queremos personas que nos puedan por favor dar datos hay una cuna y dentro de un niño es una cuna y dentro de un niño claro el detalle es que ellos se acababan de mudar a esa casa y que en el barrio porque era una zona residencial de reciente construcción apenas tenían vecinos bueno eso no lo puede por tanto bueno pero ahí está una posible hipótesis racional técnicamente puede ser una señal de otro aparato vigila bebés que emita con más señal y secuel en las imágenes que estás viendo como una interferencia Carlos que está en Lorca trabajando en un polígono industrial y que este no dice nada eso es lo que tiene mucho miedo en los pelos como escarpias con la historia del bebé un acongojado desde Lorca pero es muy interesante los que técnicamente nos pueden dar una solución y hay que acudir a ellos para intentar saberlo también Jesús Salazar que está en México nos dice que lo está pasando bastante mal que está junto a Isadora su mujer y su hija Lynch y que es una historia espeluznante es que hay una cosa que no entiendo si es una cámara que se mueve que me parece muy lógico y entonces conecta con otra señal ¿qué pasa entonces con el primer incidente? donde no se conecta con otra señal sino que se ve algo que ya ha pasado ese aparato o está muy mal o está muy bien parece Stephen King esto es que tampoco ha pasado porque ella no se ha puesto a limpiar las alfombras vestidas de bautizo entonces ambos ambos elementos son igual de raros la grabación 1 y la grabación 2 en fin por favor intentar reflexionar y si hay que ver la habitación del niño esa película a ver como es durante toda la semana podemos estar recibiendo información en las 10 de contacto habituales ha sido un caso de verdad de lo más extraño que hemos contado y desde luego si llegamos al fondo de la cuestión si llegamos a desfacer este entuerto lo contaremos aquí para toda la audiencia ha sido un placer como siempre compañeros Fermín y Geray hasta dentro de 7 días con más música más emociones y más misterios Javier Pérez Campos compañero intentaremos saberlo todo y hasta la próxima un abrazo Iker lo contaremos y nosotros mañana nos repetimos es que estamos a las 12 en 4 a las 12 sí que no se despiste nadie a las 12 además se estrena antes un programa que tiene que estar bastante bien de Manuel Díaz del Cornobés que lo ha hecho bien padres lejanos ya estamos aquí de nuevo Milenio 3 en la cadena SER empezamos el periódico sonoro de cada semana con toda la actualidad y es mucho y nos hemos dejado una buena parte con el titular la presencia de un supuesto fantasma asusta en el ayuntamiento diario Jaén regresamos a Andalucía en esta parte más clásica ya del programa luego vendrá Diego Marañón luego todos vuestros mensajes y un sinfín de cosas en este cambio de ritmo de alguna forma bien si empezábamos con la fotografía de esa muchacha de 7 años que cambia la historia esa nueva especie la foto a continuación sería Javier Pérez Campos compañero la de un parque de bomberos si no me equivoco también Andalucía un pueblo de Córdoba y un testimonio como es fundamental a estas horas de la noche si vamos a hablar con Francisco que él es bombero él vive en Córdoba ahora pero estuvo unos años trabajando en el parque de bomberos de Hinojosa del Duque y curiosamente bueno ahora nos lo contará él mucho mejor pero él al ser de Córdoba tenía que dormir en ese parque de bomberos él era el único que dormía allí dormía completamente solo y más de una noche fue testigo de fenómenos paranormales de apariciones que ahora él nos contará y lo curioso es que este parque de bomberos estaba pared con pared con un sitio muy peculiar perfecto esa es la ficha de este testimonio tenemos a Francisco y por supuesto le agradecemos el hecho de que esté con nosotros en directo ni más ni menos a estas horas ya de la altísima madrugada Francisco buenas noches hola buenas noches Icar buenas noches Javi que tal pues escuchándote muy atentamente seguro a partir de ahora toda la audiencia porque hombre vosotros que estáis bueno que sabemos que tenemos un gran predicamento y un seguimiento en el cuerpo de bomberos que sois auténticos héroes modernos y que salváis muchas vidas claro no debe ser fácil hablar de esto pero tú en aquellas noches en que dormías en este parque de bomberos vamos te encontraste con el misterio ¿cómo empezó todo? si la verdad que las noches se hacían bastante largas porque bueno poniéndonos en antecedentes el parque de Hinojosa del Duque a un parque auxiliar a un parque pequeño entonces de noche se cierra el parque claro los que somos de Córdoba en concreto yo y otro compañero mío nos quedábamos a pernoctar porque los turnos eran días descansabas de noche y días pero para evitar hacer 100 o 200 kilómetros pues nos quedábamos en el parque entonces a partir de la a partir concretamente de la una de la mañana es cuando se producían estos fenómenos eran fenómenos de todo tipo y que desde raps arañazos en los muebles golpes en las puertas voces que me llamaban incluso incluso nubes con forma humana y a veces a veces veía físicamente a un joven de unos 35 años pasear entre los camiones en la en la planta en la planta baja vamos a ver Francisco tú estabas vamos a ponernos en situación porque imagino que son muchas noches una recopilación amplia de fenómenos y que además sabemos de la solvencia y la profesionalidad desde luego incuestionable de los bomberos españoles pero claro tú estás ahí solo y cuando empiezan los fenómenos cuál es la primera noche en la que empiezas a ver cosas bueno yo realmente casi casi desde el primer día que entré de turno en el parque de Hinojosa porque yo bueno primero estuve y se tuvo una andadura de unas mesas en otros parques hasta que me destinaron al parque este ¿nunca te había pasado nada extraño? no en esos parques no precisamente fue en este parque cuando curiosamente el primer día cuando entré vi que pared con pared había un tanatorio un tanatorio familiar bueno ya me explicó la curiosidad entonces no sé si fue prácticamente desde el primer turno primer turno segundo turno que tuve allí por la noche es cuando empecé a sentir las presencias en fin los fenómenos paranormales bueno curiosamente curiosamente era yo el único que lo sentía porque mi otro compañero que era de Córdoba que también se quedaba a dormir bueno lo que pasa es que él se quedaba menos noche que yo él decía que no sentía nada salvo una experiencia que tuve con él de día que me parece que fue una de las pocas experiencias del día que tuve o sea que él por la noche no veía nada del compañero o dormía tranquilamente él dormía tranquilamente yo le comentaba si de vez en cuando si a él le pasaba si a él había escuchado algo pero bueno hay personas que son un poquito más reacias a estos fenómenos y quizás por eso mismo pues tampoco se le presentan a estos fenómenos Francisco nos pregunta la gente si claro pudo haber un fenómeno de su gestión al saber tú que eso estaba pared con pared con un tanatorio y generarte un miedo especial no imposible no porque bueno al principio se sentía un poquito como de incertidumbre pero bueno estuve allí casi cuatro años en el parque no sé no me acuerdo exactamente el tiempo que estuve y al final ya no tenía miedo al final lo veía como una cosa rutinaria claro son cuatro años de experiencias que esto es impresionante y me cuentas que dentro del abanico de las experiencias clásicas que todos hemos oído y conocemos que te van inquietando llegas a ver algo que yo he escuchado por ejemplo en el asunto de la famosa Diputación de Granada una especie de nube de forma de nube que va formando una especie de cuerpo sí curiosamente en la planta de arriba que era donde donde se descansaba tenía la sala con el teléfono en fin y donde solía pasar yo la noche allí para entrar a esa sala había una cristalera entonces pasaba por la cristalera que era una puerta bastante grande y la cerraba entonces más de una noche bastantes veces hay que estando haciendo las partes rellenando las partes de intervención del día en fin haciendo el papeleo vi pasar a través de los cristales como cruzada una nube una nube con forma humana no se le distinguía ni los ojos ni las facciones de la cara pero sí se le distinguía la cabeza el cuello el tronco y los brazos pero curiosamente de la cintura para abajo no se veía nada esto más de una vez más de una vez en plena noche y tú ahí solo sí, sí, sí bueno yo creo que tiene una situación un poco un poco hemos escuchado en alguna ocasión testimonios muy parecidos hay que mantener un poquito la templanza la intentaba mantener y en fin cuando me veía un poquito más nervioso de la cuenta pues bajaba abajo me salía fuera del parque y luego volvía a subir y ya está tampoco y ese chico que veías entre los camiones ¿cómo era físicamente? pudiste verlo si tenía el cabello oscuro si era alto si era bajo lo vi perfectamente además curiosamente esa experiencia la compartí con un compañero lo que pasa es que él no lo vio él estaba en la planta de arriba yo estaba pasando la revisión a los camiones porque bueno una de las funciones fundamentales nuestras es mantener al día las herramientas nuestras que vamos a utilizar a diario las herramientas de descarcelación mangaje en fin toda la parafernalia que rodea a los camiones de bomberos entonces por detrás del camión vi que una persona entraba rápido por la puerta curiosamente no sonó la alarma que tenemos puesta porque hay un sensor nosotros allí teníamos un sensor que cuando entraba alguien sonaba ese sensor bueno yo vi pasar una persona rápido pensaba que era un compañero mío yo seguí manejando en fin la herramienta del camión pasó rápido detrás mía y le dije y lo saludé porque pensaba que era un compañero un compañero mío hola que pasa que tal pero yo seguía lo mío entonces cuando no me contestaba me di la vuelta entonces lo vi de espalda lo vi de espalda bueno iba con unas con unas chanclas negras era verano lo vi con unas sandalias negras un pantalón vaquero pirata una camisa una camisa grisa así ajustadita y una melenita morenita y bueno físicamente se parecía mucho a un compañero mío del parque entonces al entrar vamos a llamarle a esta persona a las taquillas porque entró rápidamente a las taquillas pegó un portazo entonces al pegar el portazo mi compañero que estaba en la parte de arriba sí se asomó y me dijo Francis ¿quién es quién es el que ha entrado? y le dije creo que ha sido Edu que era un compañero que tenemos porque se parecía físicamente mucho entonces él bajó y estuvimos hablando bueno para nos querrá gastar una broma no sé qué entonces había un sofá justamente al lado de la entrada a las taquillas y le pusimos el sofá en la puerta para que no pudiera salir bueno estuvimos allí sentados 15 minutos esperando que saliera nosotros en plan un poco guasa bueno pues ya saldrá ya saldrá Eduardo no sale no sale bueno a la media hora ya empezamos a pensar que podía haber sido alguien que iba con malas intenciones para robar entonces como medio intimidatorio yo cogí un hacha retiramos el sofá abrimos la puerta entramos a la sala de las taquillas la sala de las taquillas era una sala muy pequeñita para que os hagáis una idea quedaba un cuarto de baño con dos ventanitas muy pequeñitas imposible Francisco escapar de allí por otra dirección otra puerta imposible porque solamente había una puerta de entrada y una puerta de salida entonces entramos y no había nadie se había fumado ¿cómo os quedáis? la broma la broma imagino que os dejó helados en ese momento a los compañeros bomberos yo me quedé frío mi compañero se quedó frío también pero claro él no lo vio físicamente yo se lo vi físicamente y lo vi como iba vestido curiosamente conozco al muchacho dueño del tanatorio después por la tarde estuve hablando con él y se lo comenté digo mira me ha pasado esta experiencia y efectivamente en el tanatorio había en ese momento estaban velando un cadáver de muchacho al menos que correspondía con la descripción que yo le había dado unos 35 años Miriam Elenita Morenito muy parecido a un compañero nuestro en fin nos quedamos un poquillo así pudiste ver al difunto sí y se te pareció sí sí se te pareció y en algún momento Francisco en algún momento en alguna de tus experiencias cuando has tenido encuentros con este tipo de personajes de figuras a las que tú les llegabas a reconocer la cara ¿te ha vuelto a ocurrir que puedas corroborar en el tanatorio si había pues por casualidad o no algún pues algún entierro algún oficio curiosamente curiosamente podríamos decir que el 99% de las noches de las noches que sucedían en estos fenómenos extraños había esa noche velando velando un cadáver curiosamente no todas las noches que yo estaba de turno me pasaban estos sucesos pero curiosamente casi casi el 99% de todas las noches que se estaba velando algún algún difunto es cuando pasaban estos fenómenos y ellos en el tanatorio habían tenido ya al comentarlo tú con los dueños del tanatorio habían tenido ese tipo de apariciones o ellos también habían vivido algún tipo de fenómeno extraño yo comentándoselo con el dueño con el bueno con el muchacho que trabajaba que los trabajaba allí que los vestía en fin que los amortajaba y demás el muchacho me dijo que no había que él no no solía tener esa esa experiencia que curioso pared al otro lado de la pared estábamos esperando yo iba a hacer la misma pregunta estábamos esperando que claro que en el otro lado también ocurrisen cosas que curioso no en el otro lado no en el otro lado no simplemente en el parque yo no la verdad que no lo entiendo una cosa que no llego a entender quizás también eh o quizás también se pudiera pudieran haber sucedido en el tanatorio pero claro allí al haber gente pues pasan más desapercibidos esos raps esos golpes esos arañazos esas palmadas esas voces porque claro Francisco es lo que más te asustó esta aparición imagino esta broma entre comillas del sofá o a solas llegaste a pasar alguna noche peor todavía pues yo he pasado noches sobre todo sobre todo las primeras noches lo pasé bastante mal porque me echaba muchas veces ¿no? cuando no estaba de turno sobre todo era a partir de la bueno a partir de la una pero sobre todo se concentraban los fenómenos a partir de las dos y media tres tres y cuartos sobre esa hora es cuando yo sabía que iba a pasar entonces me mantenía un poquito alerta ¿no? pero al principio no me echaba en un sofá y cuando cerraba los ojos pues a los pocos minutos sentía los pasos sentía pasos físicos de alguien que estaba entrando y que estaba andando al lado mía ¿no? he pasado bastantes noches mal ¿no? pero en fin Francisco mira una cosa importante yo estaba recordando mirando a Carmen ahora experiencias uno de los lugares donde yo peor me he encontrado y tengo que decirlo su gestión o no y hemos estado creo que en algunos sitios en el mundo y en España es el sanatorio de Ceuta donde la sensación que bueno uno no sabe por qué su dinámica la sugestión lo que uno quiera pero hay un porcentaje que uno no llega a explicar yo me encontraba fatal ahora recordando esta historia y además sabiendo cómo sois los bomberos porque yo me imagino que tú en tu vida has tenido que actuar en situaciones de peligro de miedo y este es un miedo imagino completamente diferente a los demás ¿no? si es totalmente diferente ¿no? porque en las estaciones de bomberos lo que se crea una tensión una adrenalina un estrés que también se puede controlar pero es totalmente diferente este es un miedo aparte esto al principio se puede decir que es pánico hasta que no ya lleva un recorrido con estos fenómenos y ya poco a poco lo va asimilando entonces al final pues ya lo veía como casi una cosa normal allí en el parque ¿no? hablabas de voces Francisco y de tu templanza me imagino que un hombre que es bombero sabe muy bien lo que es el valor y al final hasta el organismo yo creo si tienes que pasar cuatro años todas las noches ahí se tiene que hasta habituar es una cuestión de supervivencia y de evolución pero tú me hablabas de voces incluso en alguna ocasión voces que llegabas a reconocer eran palabras perfectamente audibles esos sonidos bueno a veces escuchaba palabras lo que pasa es que no las podía descifrar pero mayormente lo que hacen era llamarme por mi nombre supongo yo que cuando una persona fallecida llega a ese estado se le amplía la conciencia y tiene acceso a más información de la que tenemos nosotros quizás querrían llamar mi atención o en fin supongo yo lo que pienso que que pasaba cuando me llamaban y cuando me pasaban esos sucesos Francisco da la sensación en general de que tú has vivido muchos fenómenos continuados y sin embargo cuando hablabas con los superiores o con otras personas de este tipo de experiencias ¿cuál es la respuesta? ¿silencio o incredulidad? entre silencio e incredulidad entre las dos cosas porque incluso los mismos compañeros que trabajaban conmigo en el parque que no pernoctaban porque vivían en el pueblo pues un poquito de incredulidad más silencio que en silencio incredulidad y en fin una mezcla de las dos cosas pero claro tampoco son cosas que puedas contar así y hablar a la a la ligera con la gente porque la verdad que que son situaciones que aunque sean compañeros tuyos hay muchos que no lo llegan a entender Francisco pues bueno yo espero que haya llegado la tranquilidad te agradezco un montón este testimonio porque pasada semana teníamos un miembro de la Guardia Civil ahora tenemos otro miembro de un cuerpo que yo creo que salva muchas vidas y que y que actúa constantemente para salvaguardar ¿no? en toda España y es muy muy interesante que alguien cuente que en un parque de bomberos anexo a un tanatorio han ocurrido sucesos tan alucinantes e increíbles como el que nos has contado de este muchacho yo te mando un abrazo muy fuerte y todo el equipo Francisco otro abrazo y gracias por invitarme a tu programa gracias Francisco un abrazo muy grande desde luego Francisco yo entiendo cuatro años viviendo fenómenos yo imagino también que el factor sugestión y el factor de contaminación bueno puede hacer o que salgas corriendo o que más o menos te habitúes o tengas que enfrentarte porque por obligación me lo estoy imaginando solo ¿y sabes por qué me lo estoy imaginando solo? porque yo vi muy bien a la funcionaria de Ceuta en el tanatorio trabajando sola y recuerdo perfectamente que en un momento dado en aquel tanatorio donde pasaban cosas habían oído voces se habían visto figuras prácticamente sobre todo voces y había intervenido la policía ¿os acordáis? estuvimos allí en el 2006 quizá lo que me impresionó y por eso también la sugestión me acompañó en todo ese viaje fue ver a la estábamos Juanje Vallejo y yo recuerdo solos abajo con ella en un momento dado y se fue la luz y dice no os me vi todos los apagones y yo me imaginé a aquella señora en ese viejo tanatorio sola cuando se va la luz es que claro suena con los difuntos a las diferentes habitaciones ahora te digo una cosa yo siempre pienso que ya he escuchado todo la semana pasada bueno no creo que siempre haya testimonios así pero la semana pasada el testimonio como lo describe el guardia civil dices es que la iconografía del misterio es tan rica que supera cualquier imaginación que puede estar compuesta de un montón de cosas pero la pintura que te cuenta el testigo te sigue sorprendiendo no lo has escuchado todo ahora la historia de la broma con las chanclas la camiseta el pantalón pirata que es totalmente rupturista con todo lo que uno imagina el niño la figura con la túnica no no esto era un tipo normal y que ocurre eso y le ponen no sé siempre hay una vuelta de tuerca sea lo que sea el fenómeno que te deja absolutamente sin palabras bueno y sobre todo el detalle además porque como tú dices yo creo que la sugestión de estar durmiendo en un lugar sabiendo que pared con pared tienes un tanatorio que hay un difunto que lo están velando creo que es bastante importante pero el hecho de que en este caso él acudiera casi por casualidad al tanatorio y viera la cara del difunto que estaban velando justo en ese momento y se correspondiera prácticamente con lo que él había visto a mí se me pareció más fuerte yo creo que aquí es que además ya mira esta gente que trabaja en los tanatorios ya la sugestión han visto tantas cosas que ella nos lo decía la funcionaria me acuerdo de Ceuta decía si es que aquí tengo yo que coger los ataúdes tengo yo que poner bien a los muertos sola porque además justo cuando estábamos ahí llegó un difunto ya había una sala y llegó un otro que normalmente es ella la que tiene que ponerlo ella sola en la habitación en este caso Juanje Vallejo tuvo que ayudarla porque no podían con el ataúd era además una persona con un peso importante y no podía ella sola y yo me imagino que ya han visto de todo un bombero ha tenido que ver de todo ha tenido que ver cadáveres es que nuestra mente yo pienso sinceramente y esto es muy importante lo que estás diciendo primero la naturalidad con lo que le ha contado segundo hasta a veces con una sonrisa como diciendo es que no se puede pensar otra cosa y a veces también tragando saliva que le escuchábamos es una mezcla de todo eso y lo ha contado fantásticamente bien descrito pero lo que tú decías esta gente no es como nosotros esta gente ha visto el horror el horror de verdad por lo tanto algo muy fuerte tiene que ocurrir para que para que se asuste y para que vea que no es algo normal que es algo que se sale de lo habitual Javier pues de verdad que yo creo que la sección de testimonios rompe una lanza ojalá tengamos testimonios de este nivel pues por la la hombría de bien ¿no? de muchos testigos que en estas dos semanas son personas que velan por nuestra seguridad que han tenido que ver de todo el horror humano que es muy superior al horror paranormal pero claro el horror paranormal es algo tan incomprensible rompe nuestros esquemas y uno a solas en el parque de bomberos echado en un sofá y ve una nube que se va formando un cuello y una cara de perfil pues yo creo que tiene que impresionar mucho y que te muestra que no lo has visto todo esa famosa teoría ¿no? que me parece maravillosa de que todo esto que pasa son emisarios que dicen que no lo sabemos todo quedan 97 días para el fin del calendario maya 2012 pasará la historia como el año en el que el gobierno de los Estados Unidos promovió una campaña de sensibilización pública ante grandes catástrofes única su presidente Barack Obama ha dado a conocer una lista de 23 posibles situaciones que podrían amenazar a la seguridad nacional en las que este año ha incluido la posibilidad de que una tormenta solar deje al país a oscuras la lista hecha pública dentro de la llamada directiva presidencial número 8 pone especial énfasis en las catástrofes de carácter natural y por primera vez admite que el llamado clima espacial debe ser observado con cautela más allá de los terremotos las inundaciones o las erupciones volcánicas esa directiva teme que una llamarada solar colapse la nación de momento estima que la posibilidad de que eso suceda en fechas próximas es de apenas un 12% pero advierte de que la ciudadanía debe estar preparada ante un evento de este tipo teniendo siempre listo un kit de emergencia en casa la FEMA el organismo federal para la gestión de catástrofes en los Estados Unidos distribuye ya en internet una especie de manual de instrucciones para esta clase de eventos al que ha titulado Resolve to be ready in 2012 decide estar preparado en 2012 la cuestión es ¿lo estamos nosotros? Carlos Cala siempre pendiente de la cuenta atrás ese calendario cuando dice 97 días para el fin del calendario maya uno se queda como diciendo caramba tan poco tiempo pues si ya estamos aquí es increíble y espero que sea para mejor porque tal y como está el patio el fin del mundo no hace falta que sea una explosión ni mucho menos el fin del mundo está en muchas mentes también vamos con nuestra sección créalo o no un dato antes de saludar a Maese Diego Marañón él contaba para quien se incorporó esta semana una historia todas las historias están fluyendo por la red sobre todo y nadie sabe si son verdad o no hay que tener un detective de lo digital y descubrir una llamada del más allá hicimos una propuesta por cierto aquí se votó y nosotros dijimos que verdadera yo dije que verdadera Javi también y yo también y Fermín Agustín Yeray falsa ¿qué dicen los votos a Iker Jiménez.com? verdadero un 58,2% y falso un 41,8% y es que han participado casi 2.000 votos sí 1.915 respuestas 1.915 respuestas me parece fantástico o sea que hay un 58% que dicen que verdadero Diego Marañón quien ha acertado compañero buenas noches muy buenas noches Maese Iker ¿qué tal estamos? dígame usted pues tenemos una audiencia bastante perspicaz no tanto nuestro técnico de sonido y nuestro productor y efectivamente es una historia verdadera lo que contábamos la semana pasada primer suspenso para Fermín Agustín y Yeray voy a llevar yo nota de esto empleado del mes o sea primer suspenso de momento Fermín y Yeray que han dicho que era falsa y no bueno pero les vamos a contar por qué vamos a contar por qué con todos los datos preguntábamos si era posible establecer contacto con aquellos que ya no están entre nosotros a través de algo tan simple aparentemente como un teléfono móvil lo que nos dice la experiencia y los periódicos y los recortes del año 2008 es que realmente sí que es posible nos tenemos que ir hasta el 12 de septiembre de 2008 hasta Chatsworth en Los Ángeles en el estado de California en Estados Unidos cuando dos trenes un tren de pasajeros del Metrolink y un tren de carga del Union Pacific tuvieron un terrible accidente se considera bueno el accidente ferroviario más mortífero que ha habido en Estados Unidos desde 1993 y como te decía desde hace cuatro años la historia de Charles Peck que es como se llama este hombre que lleva dando vueltas a través de cadenas de e-mails y de aparentemente leyendas urbanas ha dado bastante que hablar y efectivamente Iker la historia fue más o menos como la contamos Charles Peck era un hombre de 49 años era un empleado de Delta Airlines que había ido a hacer una entrevista de trabajo a Salt Lake City y cuando regresaba a su casa él quería cambiar de ciudad para casarse con su prometida de la que también tenemos el nombre Andrea Katz bueno sufre este terrible accidente en el tren y los bomberos y los equipos de rescate tardan 12 horas en encontrar su cadáver durante las primeras 11 horas el teléfono de Charles Peck realiza llamadas realiza hasta 35 llamadas a sus seres queridos a sus seres más cercanos a su familia más próxima y bueno realmente ese móvil no aparece nunca cuando ellos devuelven las llamadas como contamos el otro día salta el buzón de voz es decir ese móvil está apagado y es lo que posibilita de alguna manera que los bomberos y que el personal de rescate pueda encontrar el cadáver de Charles Peck o sea que algo real se había legendarizado se había convertido en leyenda urbana por la por el tipo de mails que se hacían y uno ya lo identificaba como bueno historia de leyenda urbana de lógica con todos los componentes ¿no? y vaya es verdad es verdad es verdad y no es el único caso pero bueno lo contaremos en el futuro me encanta Diego la primera verdad y la segunda aquí incluso el orden de los factores nadie sabe cómo va a ser eso lo aseguro yo y ahí va el reto siguiente historia vamos a empezar con una sintonía ¿te parece? me parece perfecto nos ponemos eso sí Diego para ambientarnos años 70 más o menos supuestamente década de los 70 casi hacia la mitad años 70-75 nos movemos en ese periodo de tiempo el periodo convulso en la televisión española también inicio de los programas de divulgación de misterio y la historia de un programa censurado que tenía esta sintonía sintonía como un alarido con unas campanadas un poco tremendo era un programa que se llamaba al otro lado efectivamente es un programa del año más o menos esta emisión es aproximadamente del año 1975 debería haber salido al aire en 1975 efectivamente justo además con todo el tema de la muerte de Franco efectivamente lo que pasa es que el vídeo aparece en Youtube sobre todo a principios de 2011 es un episodio que nos dicen que RTVE censura bueno casi como el contenido del documental como podrán ver nuestros oyentes y como colgaremos también en IkerGimenez.com es bueno al más puro estilo de Alternativa 3 es un programa que parece revelar qué ocurrió en algunas de las misiones del programa Apolo también lo que ocurrió en la carrera espacial en la lucha entre Estados Unidos y la antigua URSS que se encontraron los astronautas en la luna e incluso planteaba la posibilidad a través de una serie de fotografías y de filmaciones supuestamente ocultadas por la NASA de que la luna no fuese lo que todos creemos que es vamos a hacer una cosa Diego vamos a escuchar al presentador en aquel momento José Gavidia Abarca José el mítico José Gavidia Abarca era la época yo lo puedo decir así soltarlo así de visado para el futuro de otros programas que abrían por vez primera incluso antes de Fernando Gimena de Loso la historia de los misterios en este caso misterios espaciales vamos a ver cómo sonaba eso mucho es lo que se ha hablado mucho es lo que se ha opinado y especulado sobre este acontecimiento hay muchas personas que opinan que el vuelo del Apolo el viaje del Apolo nunca existió pertenece al mundo de la ciencia ficción que las imágenes que hemos podido contemplar han sido filmadas y trucadas en un estudio cinematográfico nosotros no vamos a entrar en esta discusión vamos a pensar vamos a dirigirnos a otro aspecto de la cuestión no menos interesante e intrigante le suponemos a ustedes enterados de los rumores que en los últimos meses azotan como un mendaval a la NASA unos rumores que nos hablan de unos archivos unas imágenes unas filmaciones como mínimo incómodas para el programa espacial norteamericano y por qué no decirlo para el resto del mundo voz poderosa de José Gaviria Barca y claro mucho antes del oficial se está hablando de un de una eterna leyenda una eterna verdad que pasó algo en la luna que nadie nos contó claro lo sorprendente Diego es que esto se estaba denunciando en 1975 al otro lado y tenemos más documentos este hombre iba al fondo de la cuestión si hay que tener en cuenta que apenas unos años antes había llegado por primera vez el hombre a la luna en 1969 el Apolo 11 se posaba en el satélite y bueno además de estos primeros minutos en los que se planteaba digamos el trasfondo de lo que iba a ser todo el programa José Gaviria nos hablaba de una especie de luces que llevaban tiempo viéndose en la luna de fenómenos transitorios lunares un fenómeno del que también por ejemplo en Milenio 3 y en Cuarto Milenio nos ha hablado Miguel Gilarte son una especie de luces que aparecen de vez en cuando y que habían sido observadas al aproximarse a la luna por las naves desde el Apolo 8 hasta el Apolo 16 en los principios del programa espacial del Apolo 8 observa una extraña fuente lumínica situada entre los cráteres Messier y Pickering de los montes Pickering el Apolo 10 observa un pequeño objeto en el momento en que se está realizando el ensamblaje lunar y el Apolo 16 nos presenta unas imágenes de algo parecido a un ovni sin duda en la luna estaba y está ocurriendo algo extraordinario tal vez algo extraordinario ocasionado por fenómenos naturales desconocidos o tal vez ocasionado por la acción de seres venidos de otros confines de la galaxia al otro lado 1975 hubo una emisión censurada en el gobierno de Franco con todos estos temas hay una cosa importante Diego y es que se veía lo estamos escuchando pero ¿qué ve el espectador en esta? estamos viendo un sonido muy especial ¿verdad? sí parece ser que son las bobinas concretas rescatadas de cierta forma del mítico edificio del nodo de televisión española por eso ese sonido pero que es perfectamente audible como estáis comprobando todos pero ¿qué se veía en pantalla? era muy a la estética que luego parece que tomó también Fernando Jiménez de Loso y otros programas de la época ¿no? sí, efectivamente la imagen aparece ya bueno pues un poco ha sufrido los efectos del tiempo de estar en los archivos tanto tiempo oculta y lo que vemos lo que nos enseña José Gavidia son una serie de fotografías y de filmaciones aparentemente muy borrosas pero si hacemos un esfuerzo podemos intentar aproximarnos a lo que él nos está explicando incluso en una de ellas Iker nos aparece un astronauta que parece encontrar algo en la superficie de la luna una especie de losa que tiene aristas que tiene vértices ángulos totalmente definidos tiene una especie de símbolos grabados y que podría digamos avalar una teoría que estaba muy en boga por aquel entonces que era el origen artificial de la luna una teoría que sostenían dos científicos rusos Mikhail Basin y Alexander Sierdakov que eran pues dos académicos soviéticos de ciencias que habían elaborado esta teoría y que había salido publicada en aquellos años en la revista soviética Sputnik pero entonces Diego don José Gaviria Barca planteaba ya una historia que dos décadas después contaría o tres décadas después JJ Benítez con Mirlo Rojo más o menos toda esta historia de una filmación real se cuenta que había fragmentos no sé si de recreación o de filmación real pero vamos a escuchar el astronauta parece que ha encontrado algo se ve enterrado en el suelo las comunicaciones están claramente alteradas lo que sea les provoca un gran asunto han localizado algo algo tal vez esperado y por qué no decirlo buscarlo ¿qué se veía en ese momento? ¿qué veía el espectador o qué nunca llegó a ver el espectador Diego? pues lo que te comentaba se veía la imagen en un traje espacial una persona embutida en un traje espacial ¿pero parecía recreación te quiero decir del primer programa de la época o era un documento? eran documentos reales de la NASA aparentemente que habían sido digamos adquiridos por este programa por al otro lado de alguna manera y que digamos que las autoridades el gobierno por aquel entonces quiso censurar para que no apareciesen en televisión según nos cuenta la historia de este vídeo ¿cuánto duró el programa por cierto? el programa duró 20 minutos y está íntegro en la red 20 minutos se recuperó sí pero el propio José Gamiria más o menos como los programas de más allá que se emitían por aquel entonces que estaban en una media de 24 o 26 minutos bueno es más tienes un guiño yo creo que es un guiño muy bonito de Fernando Jiménez del Oso que de alguna forma adaptaba a toda esa circunstancia si esto es verdad o no que no lo sé y hablaba también de la luna le escuchamos a Fernando en Milenio 3 a las 3 y 48 como no siempre es un placer la luna es algo familiar cercano ha acompañado a la humanidad desde siempre o al menos desde hace mucho tiempo la sentimos como algo nuestro y tal vez sea algo muy ajeno tal vez esté ahí puesta por alguien aunque esta idea parezca absurda pasa lo que siempre uno escucha a Fernando y parece que sigue estando bueno más vivo que nunca contando sus historias de la misma forma que nos las contaba delante de la mesa de redacción impresiona un poco da un poco de vértigo siempre que se pone un documento de Fernando y además con esa forma y ese deje que yo creo que también nos ha influido poderosamente a toda una generación dejando caer las palabras y con aquella estética tan brutal bueno pues voy a lanzar rápidamente esta sección de Diego Marañón se llama Crea el o no y de fondo tiene un sentido que me parece muy positivo separar grano y paja ser detective implacable coger la lupa del tiempo y empezar a demostrar a la gente pase lo que pase y pese aquí y pese que historias son de verdad y que historias son falsas porque todas viven en ese légamo en esa especie de limbo de lo virtual Jerez Martínez pulgar arriba pulgar abajo pulgar abajo Fermín Agustín arriba para Jerez Martínez el caso del programa al otro lado es un fraude para Fermín no para Javier para mí fraude para ti fraude me mirabas como muy escamado ¿pero qué es fraude? la existencia la existencia de este programa estamos hablando de la existencia de este programa censurado falso verdadero vale Carmen y Fermín queda anotado en nuestro tablón a partir de ahora y amigos oyentes si alguno luego se me quiere escabullir que es muy típico que vamos a hacer hasta un ranking esto va a acabar fatal al final los palos siempre para Diego Marañón eso está claro pero vamos a ver si no me equivoco votos en contra Fermín y Geray perdón ahora ya yo estoy bueno Geray Martínez y Javier Pérez Campos a favor Fermín y Carmen durante toda la semana podéis votar como habéis hecho simplemente aquí sí que no hay ningún bueno el premio de decir bueno he acertado tengo la perspectiva del detective he visto elementos que me hacen sospechar o que me hacen pensar que esto es perfectamente real yo os digo que hay muchas sorpresas hay muchas sorpresas en esta sección al otro lado 1975 mes de noviembre muerte de Franco y un hombre que hacía programas de ciencia que tenía estas grabaciones ahí lo dejamos hasta la próxima semana Diego es un placer y yo creo que esto además eso el trasfondo es como ya nadie sabe que es verdad y que no a través de la red intentemos descubrir muchas cosas contigo ¿vale? pues para eso estamos nosotros o eso vamos a intentar un placer y que un abrazo muy grande compañero nos escuchamos en 7 días gracias vamos con más mensajes cartas al director bueno al equipo entero claro vamos con más mensajes Alejandro Hernández nos dice yo he trabajado una noche en el cementerio de Murcia y no sé si será su gestión o no pero mis compañeros y yo terminamos el trabajo en tiempo récord para salir de allí y en Facebook hay gente que dice que quiere dormir en un cementerio incluso dicen que a ver si va un grupo a dormir en un cementerio la gente tiene un deseo que a mí me extraña del terror cuando el terror es tan cotidiano y el terror es tan terrible y ocurre todos los días y en nuestras urbes en nuestras ciudades que uno no sé por qué quiere sentir ese terror que si pasa de verdad es mucho más terrible porque no es terror humano es terror sobrenatural que es diferente yo cuando lo he sentido las pocas veces que lo he sentido lo he pasado muy mal yo me he quedado dormido en un cementerio tú fíjate de cansancio aunque es otro comentario pero a mí sabes lo que cada vez me da más miedo más terrible y te lo comentaba es otro tipo de miedos pero lo que hablamos muchas veces y que será motivo de un debate esa insensibilización absoluta y gradual ha habido un acontecimiento de verdad terrorífico y que también vamos a olvidar esa mujer que le han robado el coche en barajas y que le han matado ¿sabéis lo que me ha pasado? que viendo cómo trataba la prensa este tema y viendo lo que decía la gente yo me he quedado de piedra pero de piedra no se imaginéis a qué nivel yo sí he sentido una tristeza y una pena profunda había gente que sin ser delincuente los que matan son los delincuentes poco menos que justificaban que por tener un coche de alta gama te mataran y la circunstancia y digo que no son delincuentes que serán personas más o menos normales o no lo sé discutían sobre por qué esa señora llevó ese coche de lujo o no mira hemos llegado a tal nivel de desarraigo de inhumanidad que se me decía que por tener un coche de lujo más o menos que la ostentación mata dices pero bueno ¿a qué nivel estamos llegando y a dónde nos están llevando cuando se justifica lo injustificable y cuando bueno se dicen cosas por escrito me ha impresionado tanto la noticia que la he seguido en el país en el mundo y gente yo no sé somos un estirpe de una envidia y incluyo todo el mundo porque yo no soy ningún santo me imagino de una envidia de una inquina de una mala sangre de una deshumanización tan brutal que el cementerio no da ningún miedo yo pensaba en la niña de un sobo y decía yo estoy seguro que era mejor que nosotros absolutamente mejor que nosotros en su pureza yo no sé a dónde vamos a llegar pero a mí eso es lo que me da miedo personas que sin ser delincuentes decían como lleva un coche de lujo o hablando del coche lo importante es el coche cuando han matado a una señora sola en una rotonda aquí al lado ¿dónde vamos a llegar? eso sí que da miedo eso sí que es terrible estamos despojándonos de todo lo humano claro como la vida ya es solo material el materialismo llega a tal punto que la gente habla de un coche en medio de una muerte es absolutamente alucinante cuando la vida deja de ser un concepto sagrado y no hablo de religión sagrado intocable cuando se sustituye eso por otras cosas estamos todos en una fiebre absolutamente maligna luego dicen que no existe el demonio yo viendo esos mensajes lo digo claramente y me da igual lo que piensen he sentido absoluta tristeza por esta especie dicen luego que el 2012 es una profecía o un bombazo nos estamos alejando de la empatía con nuestros congéneres como estamos dejando de tener corazón es algo que me produce tal en fin mira Borja Fernández dice ya han cogido a uno de los asesinos de esa mujer desde luego el suceso es increíble lo increíble es que haya gente normal que se preocupe del coche el modelo a ese nivel de adyección de monstruosidad goyesca ¿sabes también lo malo de estas noticias? suena un poco apocalíptico quizá pero yo es que me ha dolido me ha dolido de verdad cuando ocurra algo la gente no va a parar ¿sabes? eso es lo malo que estás viendo que ocurren tantas cosas y te paras con el coche que te pueden matar por quitártelo por tal que es que ya cuando ocurra algo a alguien que de verdad lo necesite es que la solidaridad se pierde pero es que hay algo muy de fondo llevamos mucho tiempo separándonos de lo sagrado y repito no en el sentido religioso sino de que la vida es intocable a todos los niveles y que es mucho más importante que lo material si no se cree eso poco a poco solo importa lo material acabaremos siendo no sé seres de plástico con con absolutamente operados por supuesto y con todo tipo de artilugios y nada del espiritual o de lo más allá del más allá valdrá y eso es peligroso estamos en ese cambio en ese cambio estamos ahora y tendremos que ir contándolo porque esto por lo menos a mí me aterra no sé a vosotros pues sí vamos a dar una felicitación Enrique de Vicente venga para acabar bien que hoy es su cumpleaños y desde aquí desde los micrófonos de Milenio 3 de la cadena SER pues un abrazo muy fuerte al gran maestro siempre arriesgado siempre yendo un poco más allá pero por eso agitando un poco claro que sí pues nada nuestra felicitación desde aquí y desde Facebook desde Twitter le está felicitando que bien nos alegramos mucho porque es un personaje muy humano extraordinariamente humano mañana cuarto milenio vamos a hacer una exposición maravillosa de verdad vamos a contar muchas cosas de actualidad y vamos a pasarlo bien Geray Fermín como siempre un placer Javier Pérez Campos alias Alardo Prats del siglo XXI nuevo Rockefeller también por supuesto también Ciudad Real Madrid taxi ya verás tú hasta dentro de 7 días compañero y hasta mañana un abrazo Iker y es un placer y un honor Carmen hasta mañana gracias igualmente y hasta dentro de 7 días venga hasta mañana sed felices